Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Familiares y amigos rindieron homenaje al filántropo, padre, amigo, líder empresarial y al jefe, con un corazón de león, don José Rafael Ferrari Sagastume. El cuerpo del señor Rafael Ferrari descansa en el Jardín de Paz Uyapa, mientras su alma reposa en la paz de Dios. Hondureños de todos los estratos sociales se comprometen a continuar con el ejército de don Rafa, como cariñosamente le conocían. Pese a no haber acuerdos formales, analistas consideran que el diálogo no está perdido y se han logrado importantes avances. Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2019 fue aprobado con los mismos vicios de siempre, cuestiona el poste. Congreso Nacional aprueba préstamo de más de 6.500 millones de lempiras para la N.E. Migrantes centroamericanos prefieren arriesgar su vida en un intento por cruzar a Estados Unidos que regresar a sus países, mientras el presidente de México, Andrés López Obrador, abre las posibilidades a la muerte asistida. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es un noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televisentro, para Honduras y El Mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Te necesito aquí conmigo, te pido por favor que seas mi amigo, ayúdame a andar por mi camino, enséñame a creer, te necesito. Juntos todo es posible, porque extiendo mi mano hacia la tuya, porque eres hijo de la esperanza, y yo seré tu padre en la ternura. Juntos todo es posible, estamos de tu lado para siempre, y paso a paso iremos, caminando tú y yo, para que el futuro se haga presente hoy. Este niño es tu niño, su mañana, tu mañana, y él precisa tu cariño, para hacerse un par de alas, y remonten su sonrisa, y echen vuelo las campanas, y hoy la voz de todos dice, Juntos todo es posible, 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 Música Música Si ves en la distancia de un sueño o una idea El inicio y la luna de una leyenda Una historia forjada en bronce, plata y oro Y corona su frente con zanfío y diamante Poderoso rugido creció con el tiempo Décadas tras décadas un nombre, una historia Compres que han hecho del blanco azul y rojo Los colores más amados de un rugido nacional Olimpia, Olimpia, señalos de historia Olimpia, Olimpia, el ruido del león Música Tras esta de fiesta, el Olimpia es la historia El hoy y mañana de los héroes en la cancha Con entrega y corazón, escribe en letra de oro El nombre del campeón, club Olimpia Deportivo Olimpia, Olimpia, 100 años de historia Olimpia, Olimpia, el ruido del león Olimpia, Olimpia, 100 años de historia Olimpia, Olimpia, el ruido del león Escuchábamos dos de los homenajes realizados esta tarde A don José Rafael Ferrari Uno de ellos, el primer himno Teletón de 1987 Juntos todo es posible Y también el himno de la Olimpia Buenas noches Honduras La noticia del día es presentada por Sagrada Familia, tu familia El gran corazón de don Rafael Ferrari Aún sin palpitar No dejó de sorprender En la misa de cuerpo presente Que se desarrolló este viernes En la Basílica de Suyapa A las 12 y 45 de la tarde se formó una valla Para comenzar la marcha fúnebre hacia la Basílica de Suyapa Una nueva valla del personal de Teletón y Televicentro Recibió entre sonoros aplausos El cuerpo en el interior de la iglesia Donde un grupo de sacerdotes Oró por el eterno descanso del gran jefe José Rafael Ferrari La inmensidad del corazón de don Rafael No dejó de sorprender Ni en los últimos minutos previos A que la Madre Tierra recibiera su cuerpo Don José Rafael Un hombre amante de la iglesia Un hombre benefactor De las obras del apostolado Ayudó cada año Con una fuerte suma A las vocaciones religiosas A las vocaciones sacerdotales A los mismos medios de comunicación De nuestra iglesia Un montón de obras Que quedan en el anonimato En este mundo Una carta enviada Por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez A sus familiares Se leyó durante la misa Muy querida familia Profundamente consternado Por el repentino deceso De don Rafael Ferrari Confío a la misericordia de Dios Su alma Y aseguro la solidaridad Y el conforto A toda la familia doliente Desde Roma Va mi saludo cargado de cariño A todas ustedes La iglesia lució abarrotada Por persona de todos los estratos sociales Que fue correspondida Con el agradecimiento De la familia Ferrari Todas las personas Que hoy están presentes Con tanto cariño Y tanto amor para mi padre Pero muy en especial Quiero agradecer al pueblo hondureño Que desde ayer ha conmovido mi corazón Con tanta ternura Al ver cuando trasladábamos a mi padre A la funeraria Como lo despedían Como lo despedían Con tanto amor Con tanto entusiasmo Yo sé Que muchos de ellos Lo conocieron por la televisión Lo conocieron por la radio Lo conocieron por las palabras Quizás de pacientes en Ateletón Que recibieron apoyo Que recibieron apoyo Y que recibieron ayuda Para sus necesidades Pero aún así Están hoy Demostrando su cariño A nombre A nombre De sus dos hijas Yanina Y Rosina De todos sus nietos Y nietas De sus hermanas Doña Dina Y Doña Marcela De su cuñado Don Manuel De sus yernos Y de todos los miembros De la familia Vengo a expresarles El eterno El profundo agradecimiento Por acompañarnos En estas horas Difíciles De dolor Por el desaparecimiento físico De Don José Rafael Al momento de culminar la misa Se dio un espacio Para que sus tres amores Lo despidieran Telebicentro Olimpia Y Teletón Estamos aquí Para afirmarle Que su vida Su entusiasmo Su cariño Y generosidad Seguirá dictando Nuestras acciones El señor Que hoy despedimos Así como fue de intenso Y genial En la presidencia De Telebicentro Y la fundación Telebicentro La fundación Teletón Y el club Olimpia Así también De intensos Eran sus sueños La junta directiva De Teletón Contó las razones Del porqué Don José Rafael Ferrari Rechazó la propuesta De optar Una candidatura presidencial La decisión era Si asumir la candidatura presidencial Y convertirse en presidente Cómo le iba a afectar A Teletón Y cuando sopesamos Cuáles eran los pros Y los contras De entrar a una lucha política Y ser presidente De Teletón Su decisión Fue la mejor Pero fue la más dramática De su vida Porque declinaba El honroso honor De poder convertirse En presidente De la república El presidente Juan Orlando Hernández Quien asistió A la basílica De Suyapa Resaltó las cualidades De don Rafael Quiero decirle hoy A su familia Que cuando una persona Llega a Teletón Y se va dando cuenta Que recobra Aquello que había perdido Y lo demuestra Con una sonrisa De admiración De esperanza Ahí está Don José Rafael Ferrari Y así como entró Entre aplausos De igual manera Salió de la basílica De Suyapa En un recorrido Que terminó En el Campo Santo Donde centenares De personas Reiteraron su agradecimiento Con sonoros aplausos Cánticos Y soltaron globos Para dar una cálida despedida Al empresario Dirigente deportivo Más exitoso De Honduras La noticia del día Fue presentada Por Sagrada Familia Tu familia Hace algunos minutos El vicepresidente ejecutivo De la corporación Televisentro Y sobrino De don Rafael Ferrari Escribió Esas demostraciones De cariño De admiración De respeto Y de gratitud Solo vinieron a confirmar Lo que yo pensaba Gracias Honduras Por esas muestras De cariño Hacia el licenciado José Rafael Ferrari Su legado Permanecerá por siempre En nuestro querido país Un agradecimiento enorme Para el pueblo hondureño Que ha demostrado A través de diferentes Vías A través de los medios Con ustedes En entrevistas O a través de las redes sociales Lo que vimos Espontáneamente También ayer La gente saliendo Sus casas Cuando veníamos Del aeropuerto Para acá La verdad Que no hay palabras Para agradecer Al pueblo hondureño De todas esas muestras De cariño Que nos están demostrando La verdad Ayer que salíamos Del aeropuerto Pasando El bulevar De las fuerzas armadas Por las brisas Yo lloré No le voy a venir Con mi esposa Lloré Lloré Cuando miraba Que gritaba Esa gente Viva el Olimpia Viva Rafael Ferrari O sea El cariño De la gente Más humilde De mi país Que eso es lo que A mí me llena Y para eso Es que estamos nosotros Acá Para servirle A la gente Más necesitada No al rico Sino que al que Más necesita Y ese es el legado Y ese es el legado Que don Rafael Nos inculcó A sus yernos A sus hijas A sus nietos Y realmente Como comentaba Con los otros compañeros De la prensa Yo creí Que yo conocía A Rafael Ferrari Mi tío Mi jefe Un hombre Con el que compartí Tantas cosas Pero después De escuchar Los testimonios De la gente De las muestras De cariño De cómo interactuaban Con él Me parece Interesante Ver Cómo era Más grande De lo que Nosotros pensábamos Entonces La tristeza Que siento En este momento Es también Una alegría Por la celebración De su vida Y ver cómo El pueblo hondureño Se ha volcado Con todas Estas muestras De cariño Muy apesarado No hay duda Que dejo un vacío En los corazones De cada uno De los hondureños Honduras pierde Un hijo predilecto Particularmente Por su Forma De manejar Su vida personal Como empresario Una persona Que siempre manejó La ética Y la moral Hizo un balance Entre su responsabilidad De promover Nuevas inversiones Y crear fuentes De empleo Con lo que es La responsabilidad social Atendiendo A las grandes necesidades De poblaciones Con dificultades No es Don José Rafael Ferrari Sagastume Ya descansa en paz Pero sus obras Están más vivas Que nunca Y esta noche Les presentamos Un testimonio Que demuestra Como una pequeña acción Puede transformar La vida Conozcamos La historia De Mario Soler La noticia positiva Es presentada Por Link Para gustos Los sabores Mario Soler Es un hondureño Que en 1995 Sufrió un mortal accidente En moto Que lo dejó paralizado Sin hablar y oír Pero que renació Para volar de nuevo Por la vida Agradeciendo Y admirando A un hondureño Por su labor Altruista Lo que recomienda Teletón Y el ingeniero Ferrari Lo que es el señor Ferrari Le puedo decir Que realmente Si no hubiera sido Por él Yo no estuviera Al día de hoy Acá hablando Porque parte de mi Recuperación Tanto vocal Como mental Se la dio a Teletón Como este sanpedrano De 50 años Muchos hondureños No llegaron a conocer A Rafael Ferrari Sagastume Pero si le admiraron Y apreciaron Por su entusiasmo Al ayudar al prójimo A pesar de que Físicamente No estuve con él Le tenía mucho aprecio Por lo que él es Por lo que él representa Dentro de la parte De ayuda social A nuestro país Cuanto él se esmeraba Siempre para Para ayudar A ayudar A muchas personas Necesitadas Mario Ha recuperado 23 años después El 80% De sus funciones físicas Entre ellas Volver a escribir Y leer de nuevo La última evaluación Que me hicieron En la institución En Teletón Había recuperado Casi ya El 80% De mis funciones físicas Entre ellas También Lo que era La parte De escritura Que perdí Lo que era La parte De escribir Lo que es también La parte De leer Este expaciente De la Teletón Confía que las obras De don Rafael Ferrari Seguirán siendo apoyadas Por la familia Televisentro Y emisoras unidas Como empresas Socialmente responsables Gracias Gracias al legado Que dejó El señor Rafael Ferrari A través De la Teletón Mario Se desenvuelve Ahora como un Eficiente Promotor De empleo Pedro González Telenoticias La noticia positiva Fue presentada Por Link Para gustos Los sabores Otra voz Que no podía faltar En este momento Don Jorge Bueso Arias El licenciado Jorge Bueso Arias Un reconocido Empresario Del país También se refiere A la muerte De el licenciado Rafael Ferrari Quien lo califica Como amigo Y que le da Gracias Porque él Fue quien lo buscó Para que fuera El presidente A nivel regional De Teletón Escuchemos A don Jorge Bueso Arias Y adolorido Con la muerte De José Rafael Una persona Que yo Pues Admiraba mucho Y le tenía Mucha estimación Y Habíamos Tenido tantas Cosas juntos Terminando Con Teletón Que Naturalmente Uno siente Cuando un amigo Como él Y una persona Una gran persona Como él Desaparece Y No me toca más Que darle el peso A la familia A todos sus colaboradores A La gente Que estaba Cerca de él Y Desear que Dios Lo tenga en su seno Porque Realmente Lo merece Y Pues todo lo que Él hizo Por Honduras Por el deporte Por las comunicaciones Por la ayuda De los Gente Necesitada En el caso De Teletón A la gente Incapacitada O descapacitada Y Pues naturalmente Uno siente Un dolor fuerte Cuando se va Una persona Como ellos Me dijo Mira Jorge O mire Jorge Como decir Quiero que usted Me ayude En este En esta cuestión De que usted Sea el presidente De la Junta Directiva Regional Escoja a la gente Que la acompañe Y Si escogimos Y Claro que fue un honor Para mí Que me confiara En esta persona Servidor suyo Para dirigir La directiva Regional De Teletón Aquí de Occidente El Occidente Del país Le agradece Al licenciado Rafael Ferrari Por esa proyección Social que tuvo A través del Centro Regional Teletón Aquí en Santa Rosa De Copán René Rojas Telenoticias Otras voces Se unen A darle El último adiós A don José Rafael Ferrari Es una pérdida Es una pérdida Para el país Como ser humano Yo le tenía Un respeto Y aprecio Muy especial Compartí con él Como miembro Del consejo Asesor De UNITEC Cuando lo Instauramos Y Teníamos Muchas Muchas pláticas Interesantes Sobre Sobre el país Compartíamos Muchas cosas Mi pesar A su familia A Pia A Sebastián A todos Y bueno Acompañar Deja un gran legado Deja un gran legado Que ojalá Sus deudos Puedan Puedan llevar Y que nos sirva De ejemplo A todos los hondureños Me recuerdo Hace años Cuando empezamos Con la UD Don Rafael Ferrari Nos regaló Un millón De publicidad Para el partido Cuando iniciamos La UD Y nosotros Le hicimos un reconocimiento A todos los amigos Que nos apoyaron Y nos acompañó Él Y nos dijo Este partido Va a crecer Este partido Va a marcar Democracia Lo que quiero decir Con esto Es que Don Rafael Ferrari Impulsó la democracia Fortaleció El Estado De derecho Buscó alternativas De solución A grandes problemas Y se lo conoce Y se lo conoce Por las actividades Humanitarias Como la Teletón La cual es Una cosa imprescindible Yo antes era crítico De la Teletón Y con el tiempo Me di cuenta Que es una gran obra De amor El legado Todo el mundo Lo sabe Cuál es Y bueno Siempre fue una persona Muy que le gusta Ser ganadora Y bueno Más en el Olimpia Y bueno El legado Que dejó En nosotros Y en los jóvenes Es muy importante Como también En la Teletón De mucho positivismo Una persona Que hizo muchas Obras sociales Que al equipo Fue muy entregado Que le tenía Un amor grande A la institución Olimpia Siempre que Llegaba a darnos Charlas O a reunirse Con nosotros Siempre buenos consejos Siempre consejos De motivación Y que fuéramos leales A la hora De jugar Una persona La verdad Que lo admiro mucho Y le aprendí mucho Y Que lo admiro mucho Más adelante Le informaremos Congreso autoriza A la NE Seguir endeudándose Rafa 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 Querido Esta hinchada Jamás Te olvidará Rafa Rafa Querido Esta hinchada Jamás Te olvidará Rafa 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 En la época De compartir El lanzamiento De su campaña Comparte Ayudas Mucho Misma que Tiene como objetivo Crear un vínculo Con sus consumidores Para que juntos Impacten positivamente En personas De escasos recursos Y en vulnerabilidad Alimentaria De nuestro país La campaña La campaña La campaña se llama Compartes Ayudas Ayudas Mucho Esta campaña Consiste en venir A los restaurantes De Church Chicken Comprar un paquete De ocho piezas Y estas ocho piezas Automáticamente Son entregadas A fundaciones Como se pudo O United Way Usted compra Para su consumo Y ocho piezas Van destinadas Para estas fundaciones Church Chicken Y Pollo Rey Ofrecerán a sus clientes Por tiempo limitado Su paquete especial De cuatro muslos Y cuatro piernas De pollo A tan solo Doscientos cincuenta Y nueve lempiras Con el cual Estarán igualando La cantidad De piezas De pollo Para donación A la organización Sin fines de lucro Sepudo Y United Way Pollo Rey Y Church's Chicken Se han unido Para ofrecerle A todos nuestros clientes Un paquete especial De cuatro muslos Cuatro piernas También te va a incluir Cuatro biscuits Cuatro complementos Y cuatro refrescos Todo esto A solo Doscientos cincuenta y nueve lempiras Y simultáneamente Nosotros vamos a estar Igualando Esas cantidades De piezas O sea Ocho piezas Para donación A las instituciones De Sepudo Y de United Way En Honduras Esta promoción Es por tiempo limitado En los quince restaurantes De la franquicia Church Chicken A nivel nacional En las ciudades De Tegucigalpa San Pedro Sula Choloma Puerto Cortés Y La Ceiba Doscientos setenta y un mil Seiscientos setenta y ocho Millones de lempiras Fue el presupuesto general Que aprobó anoche El Congreso Nacional Para el ejercicio fiscal Del dos mil diecinueve Del total Ciento nueve mil Trescientos veintiún millones Son para la administración Descentralizada Ciento cincuenta y un mil Trescientos cincuenta y seis Millones Para la administración central La Secretaría de Salud Tendrá un presupuesto De catorce mil Setecientos cuarenta y un Millones de lempiras Educación Veintinueve mil Novecientos cinco millones Seguridad Seis mil quinientos Sesenta y nueve millones Y defensa Ocho mil Quinientos treinta millones De lempiras El presupuesto Fue aprobado Con setenta y cuatro Votos a favor Y cincuenta y tres En contra Nos faltan los críticos Del presupuesto Aprobado anoche Que según el FOSDE Pone en riesgo La firma De un nuevo acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional El coordinador Del foro social De la deuda externa Explica que el presupuesto Del dos mil diecinueve Pone en riesgo Los acuerdos Con el Fondo Monetario Internacional El FOSDE Considera Que con la aprobación De este presupuesto Con varias de las líneas Que ahí Fueron Consideradas Y al final Aprobadas Pues ponen En una dificultad Seria En una dificultad Que podría Hasta cierto punto Obstaculizar El proceso De negociación De un nuevo acuerdo Con este organismo Internacional Como lo es El Fondo Monetario Agrega que su discusión Fue superficial Pese a ser La principal herramienta Que podría contribuir Al desarrollo Del país Y a la reversión De la pobreza Desigualdad Y desempleo El presupuesto Aprobado Forzará El servicio De administración De rentas A recaudar Más dinero Para cumplir Con el mismo Claudio Salgado Asegura Que los diputados Actuaron Con los mismos Vicios del pasado Al discutir El tema En un solo debate Demostrando La falta De compromiso Y conocimiento De un presupuesto Nacional No hay No hay un cambio De giro Sino que sigue La misma tradición De años anteriores O sea Si uno Pensara Que el presupuesto Es el principal Instrumento De planificación De corto plazo E indica Las prioridades Que tiene el gobierno Para ejecutar En el próximo año Que no debería ser El presupuesto Del gobierno Sino que debería ser El presupuesto Del pueblo Para el diputado Liberal Walter Romero Lo aprobado No tiene una estrategia Clara Que beneficie Al pueblo Que no tiene Las prioridades Correctas Es un presupuesto Que está creciendo En un 8% Alrededor de 18.500 millones De lempiras Y las prioridades Para las partidas De educación Y salud Son bien Paupérrimas Son mínimas Estamos hablando De incrementos De un 2 y un 4% Pensamiento Que no es compartido Por el parlamentario Nelson Márquez Quien asegura Que el presupuesto Prioriza mayor financiamiento Para educación Y salud Cuando vemos Que son 350 millones Los que se han aumentado En salud Y que son 2.500 millones Los que se han aumentado En educación Yo creo que son cifras Bastante interesantes Porque eso Viene a ayudar Definitivamente Al desarrollo Del país El FOSD Cuestiona que este año Se volvió a aprobar Un presupuesto general Sin la existencia De una liquidación Presupuestaria Vigente De enero A noviembre Del 2018 Siendo una práctica Recurrente Fue con la dispensa De dos debates Y en una sola Discusión Que los diputados Aprobaron El presupuesto Del 2019 Normativa Que quedó Integrado Con 256 Artículos Darío Rosales Castro Telenoticias Un proyecto De decreto Remitido Por el Poder Ejecutivo Fue aprobado Aprobado por los diputados Hay señales Hay trochas Hay trochas Que tienen Separación Hasta de un metro De altura Entre la carretera Principal Y la verma Y eso ha hecho Que se disparen Todas las alarmas En el sector Rubí aseguró Que el gobierno Hará frente A cualquier demanda Que los afectados Interpongan El Congreso Nacional Autorizó A la Empresa Nacional De Energía Eléctrica Para que Negocie Con la banca Un crédito De 6.500 Millones De lempiras Para pagar Las deudas Que tiene Con las Empresas Generadoras De energía Bueno La Empresa Nacional De Energía Eléctrica Ha venido Con problemas Y todos Lo sabemos De muchos Años Que muchos De ellos Han venido A repercutir Hoy en día Para poder Salir De algunas Deudas Que tiene La Empresa Nacional De Energía Eléctrica Con generadores De energía Requiere De alrededor De 6.500 Millones De lempiras Que si no Son cancelados Podría llegar Incluso A colapsar La generación De energía Con Estos Privados Al 31 De octubre Del 2018 La deuda Con los Generadores Privados De energía En el país Supera Los 6.562 Millones De lempiras La mayor Parte De los Atrasos De pagos Son con Los generadores Renovables Con 5.000 Millones El resto Es con Las plantas Térmicas Debido A que Los flujos De caja De la Empresa Nacional De energía Eléctrica Continúan Bloqueados Por el embargo A sus cuentas Los empleados De la institución Y que forman Parte del sindicato Solicitaron Hoy al ministerio Público Proceder Contra los Funcionarios Del poder Judicial Estamos Exigiendo Que se Desembarguen Las cuentas Del ENE Porque Irregularmente Las embargaron Y estuvimos Sin pago Noviembre Y aguinaldo Hasta hace poco Lo cancelaron Ahora exigimos Que desembarguen Porque si no Corremos riesgo En mes de Diciembre Enero Y lo que venga Los empleados De la ENE Exigen A la corte De apelaciones De lo civil Que se resuelva El recurso De apelación Que interpuso La ENE Y que anule O revoque La ilegal Sentencia Emitida Por el juzgado La cual Atenta Contra La Empresa Nacional De Energía El Ministro Del Trabajo Carlos Madero Juramentó Hoy a los Integrantes De la Comisión Que comenzará A negociar El nuevo Salario Mínimo Que entrará En vigencia A partir Del 1 De enero Del 2019 Ya oficialmente Hemos juramentado Las mesas Ya tuvimos La primera Reunión De discusión Del salario Donde obviamente Pues estamos Viendo Las diferentes Condiciones Del país Hay que recordar Que esta Negociación Es un poco Distinta Porque No es lo mismo La condición De una microempresa Que la condición De una empresa De 200 o 300 Trabajadores O una empresa Formal Los empresarios Y las centrales Obreras Lograron ayer Un acuerdo Por 5 años Con el sector Maquila Que implica Un incremento De 38.5% Diferido En 5 años El primer incremento Será del 8% Para el 2019 Con inversiones Que alcanzan Casi los 100 millones De lempiras El sector ganadero Buscará recuperar En el 2019 El porcentaje Perdido En la producción De leche Por efectos Del cambio Climático Que asciende En este año A 800 mil litros Economía hoy Es presentada Por Huawei Mate 20 series Inteligencia superior Alrededor de 100 millones De lempiras Proyecta invertir El sector ganadero En programas sanitarios De nutrición Y reproducción Para recuperar El 30% De la producción De leche perdida Por efecto Por efecto De la sequía Durante el 2018 Solo en el programa De alimentación Estamos invirtiendo 2.5 millones De dólares La meta es Llegar a unas 10 mil hectáreas De siembra De silo El implante De embriones En aquel ganado Que necesite Un mejoramiento genético Esa es una Fuerte inversión Que con la banca Lo estamos haciendo Alrededor de 2.5 millones De dólares Mediante nuevas Estrategias Los productores Y procesadores Prevenen una producción Arriba de 2.4 millones De litros de leche Para el próximo año Uno sabe Que los tiempos Cambian Ya no se tiene La misma La misma secuencia Que se tenía En los años anteriores Con respecto A las lluvias Entonces uno En ese sentido Uno tiene que prepararse Con la alimentación Para que ese déficit En el siguiente año No se pueda haber Reflejado de la misma Forma que en este año Nosotros creemos De que el productor Va a tener un crecimiento En su productividad Y va a tener también Un cambio rotundo En la calidad de la leche Que esos son Los dos objetivos Fundamentales Con los problemas Del cambio climático Se estima Que el sector ganadero Perdió más de 800 mil litros De leche En este año Con todas las inversiones Anunciadas en el sector ganadero Se espera una recuperación De al menos 8 millones de lempiras Diarios Para los productores Durante el próximo año Pedro González Telenoticias Economía hoy Fue presentada Por Huawei Make 20 series Inteligencia superior Continúan las discrepancias Entre los torrefactores Y el Instituto Hondureño Del café Para tranquilidad El grueso De consumidores De café En el país El mercado local Ya tiene garantía Entre 800 y 900 Mil quintales De café Para atender La demanda De los torrefactores Y tostadores Se van a generar Unos 850 950 mil quintales De calidad inferior Que es la que se necesita La torrefactura nacional Para el consumo interno Entonces Eso quiere decir Que el café De sobra va a haber Se estipula Que se tuestan En nuestro país De 380 A 420 mil 30 mil quintales De consumo interno Para toda la población Nacional Entonces quiere decir Que más bien Tenemos una sobre Producción de café Una sobre Abastecimiento de café Y es que en las últimas horas Trascendió la noticia Que el mercado local Estaba a punto De quedarse sin café Para el consumo popular Pero los tostadores Aclaran Que ellos Lo único que adelantaron Es la advertencia A los exportadores Para que no vendan El café De calidad menor A compradores foráneos Que llegan con muchos dólares En la cartera Si hay cierta preocupación Confiamos que los exportadores Como todos los años Pues nos han buscado Nos han ofrecido Y obviamente Pues también teniendo en cuenta De que tal vez Si vienen presiones O compradores de afuera Si ellos pudieran pagar Un precio A nivel de nosotros Tal vez nosotros No tenemos ese nivel Para poder competir Porque Compramos en lempiras No en dólares Y tenemos el deber Como canasta básica De consumo masivo De mantener un precio Justo y razonable A todo el pueblo hondureño Luego de este anuncio Se dijo que el supuesto Desabastecimiento del mercado Tiene como telón de fondo Un incremento En la bolsita de café En el supermercado Y en la pulpería Este tema que se tocaba Estamos hablando Que quieren aumentar el precio No creo que sea correcto En este momento Porque el mercado internacional Está a 100 dólares Estamos de 100 110 dólares Se está moviendo Pero eso de que se use Como si fuera Pues una especulación Para subir el precio No Realmente No Somos conscientes Somos empresarios responsables Sabemos pues De que De que hay opciones Y queremos ser Pues como tostadores La mejor opción En cuanto a calidad y precio Y no vamos a jugar Con la bolsa del hondureño Y mucho menos pues En esta época navideña Prácticamente queda descartado Tanto el desabastecimiento De café Para el consumo popular Como también El incremento Al precio De la bolsita Aunque los tostadores Y torrefactores Aclaran Que el precio En el mercado internacional Puede estar muy bajo Pero internamente La energía El combustible Y el salario mínimo A cada momento Sufren cambios Y esto es Hacia la alza Regresamos después De la pausa Con el nuevo Interventor Por parte Del partido liberal En el registro Nacional De las personas La bolsa de empleo Es presentada Por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana La bolsa de empleo Fue presentada Por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana Roberto Brevé Reyes Es el nuevo Representante Del partido liberal Que integrará La comisión interventora En el registro Nacional De las personas Hoy fue juramentado En el congreso Como reemplazo De Norman Roy Hernández Quien presentó Su renuncia En el cargo Que nos permita Identificar Plenamente Las deficiencias Armar Una institución Sana Con los mejores Procesos Tanto tecnológicos Como administrativos Y poder implementar Ese gran Trabajo Esa gran tarea Que es la Identificación Nacional Roberto Brevé Tendrá la enorme Responsabilidad De darle seguimiento A la integración De lo que no se ha venido Haciendo En el Tribunal Por mucho tiempo En el registro Perdón Y justamente Ahí es donde Tenemos que Enmarcar Nuestro Enfuerzo El nombramiento De Roberto Reyes Se originó A raíz De una Moción Que presentó El diputado Elvin Santos Y que fue Apoyada Por la mayoría De los Diputados Luis Zelaya Calificado Las reformas Electorales Que propone La OEA Y que fueron Entregadas Al Congreso Nacional Como una Farsa De Mauricio Oliva Esa es una Farsa Esa es una Farsa De Mauricio Oliva El documento Con la propuesta De reformas Electorales Fue presentado El martes Anterior Luego de Haberse Consultado A los Diferentes Sectores De la República Entre Ellos La Mayoría De las Fuerzas Políticas Varios Políticos Pasarán La Navidad Con Canillera Maticinó Hoy El Asesor Presidencial Marvin Ponce Al Señalar Que Existen Circo Cinco Ordenes De Captura Para Igual Número De Extraditables Las cuales La En La Policía Y Como Ocho Órdenes En La Atic Más Los Que Están En Proceso De Petición Hay Varios Entonces Yo Creo Que Depende Los Equipos De Captura Aquí Bastante Si Están En Poder De La Policía Y Otros Están En La Atic Porque Hay Una Policía Que Tiene Que Tiene Sus Equipos De Captura Y Está La Policía Adscrita La Fiscalía Que También Tiene Equipos De Captura Y Que Se Distribuyen Ese Tipo De Trabajo Para Poder Aplicar La Justicia En El País Para Ponce La Canillera Que Tienen Varios Políticos También Obedece A La Remetida Con Requirimientos Fiscales Que Ha Hecho La Maxi En Los Últimos Días Para El Presidente Del Partido Nacional Reynaldo Sánchez El Presidente De La República Juan Orlando Hernández Debe Tener Un Espacio Para Readecuar Y Repotenciar Su Gabinete De Gobierno Esto En Relación A La Renuncia Presentada En Los Últimos Días Por Todos Los Ministros De Presentar La Renuncia Es Algo Normal Yo fui De Los Primeros Que La Presenté Al Respuesta Que La Población Necesita En Torno A Las Distintas Necesidades Que El País Tiene La Decisión Que Tome El Mandatario Para Hacer Un Cambio De Timón En Su Gestión Siempre La Hará Pensando En El Bienestar De La Población Aseguró Sánchez Luego Que El Pasado Martes La ONU Diera Por Finalizado El Diálogo Político Sin Acuerdos Esto No Pese A Que No Hubo Acuerdos Para Elevarlos A La Categoría De Acuerdos Formales Esto No Significa Que El Diálogo Político Fracasó Aseguran Desde La Sociedad Civil Al Resaltar Los 169 Consensos Yo Creo Que Nunca Un Diálogo Triunfa Definitivamente O Fracasa Totalmente El Diálogo Es Una Actividad Permanente De Cualquier Sociedad Civilizada Lo Que No Es Correcto Es Abandonar El Diálogo Como La Opción A Superar Las Diferencias Es Probable Que En Este Primer Round Todos Los Problemas No Fueran Solventados Algunos Si Otros Que Quedan Pendientes Tendrán Que Enfrentarse Con Mayor Diálogo Y Con Mayor Disposición Y Despojándose De Cualquier Tipo De Interés Particular Además Se Reconoce Que Los Consensos Alcanzados Son Viables Congreso Nacional Porque Todos Ellos Van Plenamente Discutidos Y Analizados Yo Creo Que Es Importante Porque Por lo Menos Hubo Consenso No Hubo Acuerdo Pero Hubo Consenso En 169 Temas Que Quiere Decir Eso Quiere Decir Que Si Se Hace Un Esfuerzo En El Congreso Nacional Algunos De Esos 169 Se Pueden Llegar A Materializar Y Hay Un Adelanto En Esos Temas Si Bien No Se Lograron Acuerdos Formales Porque Al Final A Eso Le Apostaban Los Actores Políticos Se Rescata Que Sentarse A La Mesa Tranquilizó Un Poco Los Ánimos De La Clase Política Y Ahora Cuando Se Reconoce Que Han Fracasado Yo Quiero Decir Que No Fracasaron Ellos En Sus Ambiciones Pero Hemos Ganado Todos Los Hondureños Con Ese Diálogo Nosotros Tenemos Ahora Mucho Más Paz Y Tranquilidad Los Entrevistados Coinciden En Que Los 169 Consensos Alcanzados Por Las Fuerzas Políticas Representadas En El Diálogo Deben Dar Resultados Porque Aún Se Cuenta Con El Apoyo De La ONU Y Porque El País Lo Necesita Más Adelante Madre E Hijas Son Asesinadas En La Comunidad De Salitrán El Comisionado Nacional De Los Derechos Humanos Roberto Herrera Presentó La Segunda Parte De Un Informe Que Detalla Al Menos 1676 Casos De Vulneraciones Graves Del Derecho Humano A La Salud Entre Los Que Destacan Negligencia Mala Práctica Y De Eficiente Calidad De Atención Denunciados Ante Este Ente Entre Los Años 2014 Y 2018 De Ellas Se Desprende Que Los Problemas Más Graves Que Enfrentan Los Usuarios Del Servicio De Salud Son Acciones Y Omisiones Que Atentan Contra La Salud Preventiva Y La Inmunización De Negación De Eficiencia O Maltrato En La Prestación Del Servicio De Salud Aus Aus De Medicamentos Negligencia Médica O Mala Práctica Médica Y Negativa A Prestar Servicios Eficientes O Proporcionarlos Con Con Calidad Inferior A La Requerida Cáceres Indicó Que Las Denuncias En Su Mayoría Se Concentran En Los Departamentos De Francisco Morazán Atlántida Cortés Olancho Y Choluteca Y Las Instituciones Con Mayor Número De Denuncias La Secretaría De Salud Centros Penales Y Clínicas Y Hospitales Del Seguro Social Un Menor De Nueve Años Procedente De Guajiquiro La Paz Perdió Dos Dedos De Su Mano Izquierda Al Manipular Un Potente Mortero Que Encontró En La Calle Pensando Que Estaba Apagado Lo Desarmó Estaba Un Mortero En La Calle Botado Sin Mecha Y Yo Iba A Traer Un Maíz Con Mi Abuela Y De Regreso Lo Saqué Un Puñal Lo Abrí Y Explotó En Mi Mano Perdí Dos Dedos Ese Día Con El Menor Ya Suman Cinco Las Personas Quemadas Por Pólvora En El País Cuatro Niños Y Un Adulto Según Datos Del Hospital Escuela Una Madre Y Su Hija Fueran Asesinadas En La Comunidad De Salitrán En Jutiapa Atlántida Durante El Ataque También Resultó Herido Un Menor En El Interior De Una Vivienda En La Aldea De Salitrán Juntricción Del Municipio De Jutiapa Atlántida Individuos Fuertemente Armados Asesinan A Madre E Hija Y Se Informa Preliminarmente De Un Menor Que Salió Herido Perdieron La Vida Dos Féminas La Primera Víctima Respondía En Vida Al Nombre De Carmen Escalante Y La Cuál Perdieron La Vida A Consecuencia De Armas De Fuego Según Determinó Medicina Forense También Se Tiene Información Había Un Menor Entre ella Fue Trasladado A un Centro Hospitalario Por Mis Familiares Dicho Joven Ya Está Atendido Actualmente Por Los Médicos Las Autoridades Policiales Están Tras La Pista De Los Supuestos Responsables De Este Lamentable Hecho Lo Cuales Según Las Investigaciones Habrían Llegado En Un Vehículo Tipo Taxi También Se Tiene En Cuenta De Información Recabada En Lo Participó Un Vehículo Tipo Taxi Como Como Móvil En Este En Este Hecho Lamentable El Taxi Está Verificando Las Placas Para Poder Y El Lúmero De Registro Para Poder Darle La Respectiva Detención Y Continuar Con Por Deshidratación Muere Una Niña Guatemalteca Que Viajaba En La Caravana Nos Dice Raquel Romero En El Mundo En TN5 Sorprendida Reaccionó La Directora Del Hospital Escuela Universitario Tras Conocer El Informe De La Asociación Para Una Sociedad Más Justa Al Indicar Que Desconoce Las Irregularidades Denunciadas Mientras El Rector De La Universidad Pese A Reconocer Responsabilidad Asegura Proporcionará Pruebas Necesarias Para Esclarecer Su Partición En La Administración Del Mayor Centro Asistencial Del País Tras La Denuncia De La ASJ Sobre Los Siete Casos De Irregularidades Al Interior Del Hospital Escuela Entre Los Años 2017 Y 2018 El Rector De La UNA Francisco Herrera Reconoce Su Responsabilidad Pero También Defiende Su Administración Nosotros Estamos Metidos Y tenemos Que asumir Nuestra Responsabilidad Y La Responsabilidad Es Poder Brindar Todo El Apoyo Para Poder Encontrar Las Evidencias Necesarias Y Que Todo Quede Sumamente Claro Con Relación A Nuestra Participación Dentro De Hospital El Los Propios Además La Compra Injustificada De Reactivos Ya Existentes Y El Uso De Reactivos Vencidos Para La Preparación De Pruebas Extremo Que Confirma La Comisión Interventora Del Hospital Que Revela Que Los Reactivos En Cuestión Pertenecen Al Área De Anatomía Patológica Que Determina El Hallazgo De Enfermedades Como El Cáncer En Pacientes Que Si Hay Vencidos Reactivos Si No Se Lograron Consumir Porque Se Mencionó La Compra Pese A Que El Informe Señala Que Dichas Irregularidades Ocurrieron En Su Administración La Directora Del Hospital Escuela Asegura Desconocer El Contenido Del Informe O Las Denuncias En Mención No Puedo Dar Mayor Información Porque Yo No Estuve En La Reunión En Donde Ellos Presentaron El Informe Solamente La Comisión Interventora Así Es Que Yo Estoy A La Espera De Ese Informe Que Ellos Presentaron De Manera Pues Con Una Conferencia La Comisión Interventora Si Necesitan Mayor Información Al Respecto Para Que Ellos Finalicen Ya Su Investigación Estamos Para Servirles En Los Pasillos Del Centro Asistencial Se Percibe El Malestar Por Parte De Los Pacientes Quienes Condenan Que Mientras Los Estantes De Que No Es Justo Porque Imagínese Uno Comprando A veces Carísimo Y Viniendo A gastar Pasaje Porque Yo Vengo De Largo Hacer Malas Compras De Medicamentos Que No Se Ocupan Se Debe Comprar Los Medicamentos Que Los Pacientes Necesitan La Denuncia Fue Interpuesta Ante El Ministerio Público Para Proceder Con Las Investigaciones Y Deducir Responsabilidad Indicaron Miembros De Por Lo Que La Población Demanda Acciones Contundentes Encaminada A La Deducción De Responsabilidades A Quien Corresponda Gabriel Andino Telenoticias El Estado El Tiempo Para Este Fin De Semana Atención A las Condiciones Meteorológicas Para Este Fin De Semana Un Empuje De Aire Frío Moderado Y Línea Cortante Se Desplazará Sobre El Territorio Nacional Y Modificará Los Diferentes Parámetros Meteorológicos Lo Anterior Ha Generado Pronósticos De Lluvia Con Acumulados De 60 A 80 Milímetros En Las Ciudades Costeras Del Norte Del País Y Máximos De 140 A 180 Milímetros En Las Montañas Aledañas A La Costa Del Caribe Debido A Ellos Se Advierten Posibles Desbordamientos De Ríos E Inundaciones Urbanas Estas Lluvias Y Chubascos Fuertes Serán Acompañadas De Actividad Eléctrica Para La Costa Norte Los Vientos Acelerados En El Sector De Las Islas De La Bahía Oscilarán Entre Los 30 40 Kilómetros Por Hora Con Rachas De 50 55 Kilómetros Por Hora Y Atención Al Pueblo Hondureño Ya Que El Comité De Alertas De La Comisión Permanente De Contingencias COPECO Determinó Emitir Alerta Verde Por 72 Horas Para Cortés Atlántida Colón E Islas De La Bahía A Partir De Las Cinco De La Tarde De Este Viernes 14 De Diciembre La Información Deportiva A Continuación Bienvenidos A Los Deportes Todo Listo Para El Juego De Vuelta Entre Motagua Y Olimpia Final Que Usted Podrá Seguir Con Nosotros El Día Domingo Desde Las Tres De La Tarde Por La Pantalla De Canal Cinco Por Parte De Olimpia Ha Hablado Uno De Sus Referentes Carlos Cosley Quien Podría Ser Titular En El Juego Ante Motagua Sabemos Que Vamos Abajo 2 Cero Pero Todavía Restan 90 Minutos Que Podemos Hacer La Lucha Sabemos Que Un Marcador Engañoso Siempre Cuando Hagamos Bien Las Cosas Hagamos Los Goles Necesarios Para Para Poder Alcanzar La Meta Ojalá Ojalá Se dé La Oportunidad De Poder Jugar El Último Partido Aquí Con Olimpia Bueno No Se Si Me Despedida O No Se Me Acabe El Contrato Pero Pero Si Sería Bonito Levantar La Copa Levantar Un Trofeo Más Con Este Club Y Te Digo Esperemos Que El En El Partido De Ida Si La Pensamos La Tenemos La Ahora En Fútbol 90 Minutos Es Mucho Pero Bueno Te Podamos Desarrollar El Trabajo Que Hicimos Durante Todo El Torneo Que Acá En Tebus Hidalpa Somos Muy Fuerte Un Equipo Que Tiene Gol Tenemos Muchas Chances Invitación A misas De Novenario Sus Hijas Janina Ferrari De Nolasco Pia Ferrari De Pastor Sus Yernos Julio Nolasco Y Sebastián Pastor Nietos Y Sus Hermanas Dina Ferrari De Villeda Y Marcela Ferrari De FIC Los Invitan A Unirse En Oración Por El Eterno Descanso De José Rafael Ferrari Sagastume Que De Dios Goce En Las Misas Que Se Oficiarán En El Templo De La Juventud San Juan Bosco Iniciando Este Sábado 15 Hasta El Domingo 23 De Diciembre Horario De Las Misas Sábados A Las 6 De La Tarde Domingo 7 De La De Lunes A Viernes A 6 De La Tarde Familias Dolientes Nolasco Ferrari Pastor Ferrari Ferrari Sagastume Y Demas Familiares Agradecemos Profundamente Las Muestras De Cariño Que Hemos Recibido En Estos Momentos De Dolor Y Por Su Valiosa Asistencia Llegamos Al Final De Esta Emisión Con Las 5 De TN5 Buenas Noches Con Homenajes De Sus Tres Amores Y Del Pueblo Hondureño Fue Despedido El Padre Amigo Y Líder Empresarial Rafael Ferrari Sagastume El Legado De Don Rafa Es Un Digno Ejemplo A Seguir Aseguran Hondureños De Los Diferentes Estratos Sociales Analistas Consideran Que Diálogo No Ha Fracasado Ya Que Se Han Logrado Importantes Avances Según FOS Del Presupuesto General De La República Aprobado Para El Ejercicio 2019 Sigue Con Los Mismos Vicios De Siempre Préstamo De Más De 6.500 Millones De Lempiras Es Aprobado Por Congreso Nacional Para Saldar Deudas De La N Las 5 DTN5 Fueron Presentadas Por DUNSA Lo Mejor Para Comprar DUNSA